En la construcción del texto académico se puede identificar diferentes elementos que aportan su significado, sentido y contexto. Las figuras literarias o retóricas son expresiones que se usan en los distintos géneros narrativos para dotar expresiones de mayor fuerza, con el objeto de resaltar las acciones, características de los personajes o los contextos, para brindar apropiación desde la intención comunicativa que subyace del texto. En la perspectiva de la escritura académica, las figuras retóricas aportan al texto denotación y connotación frente a la intencionalidad del autor para expresar la relación existente entre el conocimiento y su divulgación. Para diferenciar las figuras retóricas en las formas del discurso, se hace necesario reconocer las particularidades del discurso académico y literario como resultado de la interacción y profundización de los discursos lingüísticos. En este recurso educativo digital abierto podrás encontrar y diferenciar algunas de las figuras retóricas, sus significados, ejemplos y apropiaciones en la escritura académica, como elementos que pueden ser considerados en el adecuado ejercicio escritural. ¡Gracias!